buenos días andrés qué pasa pues nada hoy hemos venido a acampear los pájaros dos pájaritos del año pasado el año pasado tenían dos celos este año tienen tres el año pasado tuvieron los dos pájaritos que traemos muy bien se le mataron pájaros a los dos uno es tuyo que se llama regalito que yo te lo regalé que es el hermano de ver que tú traes hoy otro macaya en tu casa si son tres nacieron en la misma cama en la misma cama en el mismo voladero y me lo regalaron y miran los tres paros han funcionado no sé si es por la sangre que tienen por el cuido o no sé los tres paros han resultado este se llama picón paro que estás quieto y muy parado pero está asustado por los perros es que se asustaba con un perro llegaron dos perros ahora y ya no han hecho la mañana perder cuando cuando canta pero ya no tiene ya no es como empezó empezó muy bien muy bien pero a ver los perros son tres para el mini regalito termini lo conocen ustedes ya porque hoy está dando soy atrás y las personas dando soy se dice y se dice bien con esto bien pongo la mano y son tres pajaritos que mira que funciona en este año ya el tuyo cómo está cuando le explica celo a los compañeros el mío pudiera estar mejor pero llegaron los perros y me salón ya perdí a perder empezó muy bien lo corregamos la oso y no era caíz ni de no se veía lo corregue en la palma y a los dos minutos de estar paro corregó empezó a cantar empezó empezó y se llevó diez minutos cantando por alto escuchando descubriendo campo y empezó a dar de pie de de pie piñones hombre estaba bien yo me lo esperaba porque sé que ese pájaro no falla ese es uno de los pájaros que tengo allí en mi casa que lo saque tú el día que lo saque a la hora que lo saque canta hombre habrá un día que no cante igual que ha cantado el otro día pero canta y ese me lo regaló mi maestro el año pasado porque le dimos primer puesto escape bien porque nosotros no sabíamos lo que era no lo habíamos ni campeado porque no lo trajeron tu sobrino te lo trajo y el fontino tu sobrino te lo trajo el día sigue tú hablando a finales de agosto y por nada el pájaro está bien y eso es lo que hay que mirar que cante y sabe manejar los pájaros porque los pájaros es una cacería esta cacería es muy complicada más le puede tener un pájaro no le puede sentar bien mil de cosas miles cosas en esta cacería esto es una cacería muy bonita claro si es bonita porque si tú sabes tu pájaro canta tu pájaro sabe lo que tiene que hacer y tú sabes cuando debe de tirarle es muy bonita pero si tú lo que quieres es que tu pájaro te salga bueno y tú vas por carne mejor coge y vete para la carnicería porque tú tú puedes venir los 40 días de cacería y si te llevas 5 o 6 o 7 pájaros una alegría es que es que pájaro no hay en el campo no hay no hay se han ido perdiendo se han ido perdiendo y en la tele lo único que sale que van a quitar la cacería de de los pájaros perdices las batidas y el reclamo y el reclamo que va a matar tú el reclamo va a matar tú 300 pájaros como matan una batida yo no entiendo aquí la política y todas las políticas vamos a dejarla al lado aquí lo que está pasando es que ahí está el solecito está ahí tranquilito mientras que estés tranquilo de 10 veces que se sale una o dos si 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 tiene suerte claro porque esto es la suerte es muy bonito cuando un pájaro canta en la soledad del campo y le contesta al campo y eso no tiene precio de un rosa garra con el campo pero eso es muy difícil y esto cada vez va a peor y lo que hace falta es porque pájaro pájaro ve tú a lo mejor una pájara con nuevos osos perdigones y tú llegas el mes que viene y ve la pájara con dos o tres perdigones grandecitos donde están los otros mueren se pierden no perder es muy difícil porque un pájaro de esto da con lo que sea entonces que te ha gustado el pájaro tuyo esta mañana ha estado bien y este porque me han asustado los perros y no este y las canteitas que tiene este con una canteita que le sale un pito pero como en el lugar no hay ninguno el lugar tiene una cantada diferente diferente el lugar el único que es el pollo también el único que canta muy bien muy bonito y el fonti como cantar fonti si que yo y patitas para los que funcionan tiene una cantada muy bonita el que te escapó también tenía la cantada ese pájaro un pájaro muy bueno pero había días que se pasaba de lo bueno que era te daba un puestazo que te entraba unas alegrías pues yo yo me acuerdo perfectamente que di un puesto contigo lo dimos disfrutamos le tiramos un pajarito macho y ya por en vez de entrarnos el otro pájaro que quedaba entró una vaca por atrás del arbolillo y si tuviera el pájaro parecía un chiquillo no saltaban aro ese era el único defecto que tenía ese paro que le pasaba veía una vaca se asustaba y no cantaba después ya llevo tus cuatro o cinco horas que no canta y al final escapamos bien porque no el paro nos dio un puesto muy bonito y cogimos dos o tres kilos naranja había allí unos pocos narajos esos son días que es para repetirlo pero ya ese mismo día no se repite una segunda vez que no se había que terminar la tarde no es verdad porque si empezamos a dar puesto a las 4 a las 5 nos bajamos y digo a donde quedamos llega a mi casa a las 5 y media vamos a coger unas pocas narajas que había allí un huerto que había allí un huerto que el hombre nos dijo y queréis narajas y ahí cogimos unas pocas narajas esos son días que es para repetirlo pero ya ese mismo día no se repite una segunda vez a ver no son días que es de lo callado que está ahí calladito mirando quieto no briega no saltas y ha estado muy bien empezado muy bien muy bien muy bien muy bien pero claro ya y nosotros hablando aquí también como estamos pues normal que el paro no aunque bueno pues nada Andrés venga ya nos despedimos y la comida que tú le haces a los paro bien no? si bien va bien que comida la que le haces? pues mistura pipas pipa trigo y y artube porque la pipa es muy buena la pipa tiene mucha grasa y hace que ponga el paro gordo el trigo lo mantiene y el cati ya pone y te digo el cati es el mantenimiento el coche de ah del guarda y va y va y va y va y va y sale como a las vacas ahora allí seguro a las que lleguas no las que vas a llevar a las lleguas o como te vea el coche ya está aquí jajaja bueno pues ya está aquí estamos aquí hicimos un ratito bueno ahora bueno nos veremos en otro capítulo bueno pues ya está venga no quiero que se alarguen mucho el vídeo porque un poquito pero bueno venga hasta luego luca Andrés 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 Andrés